Tras lo que fue un operativo policial en Iquique, se dio esta situación que concluyó con un funcionario herido y cuatro detenidos. El hecho ocurrió en el sector cabancha de Iquique al norte de Chile. Los ciudadanos que estaban siendo abordados por los carabineros iniciaron una pelea y posteriormente huyeron. Luego se inició una investigación para dar con el paradero de los agresores. Y un transeúnte se acercó a nuestro personal para denunciar una supuesta venta de droga que había visualizado. Esto permite que nuestro personal se acerque a este grupo y al momento de ser fiscalizado, tal como muestran las imágenes, opusieron tener resistencia a la acción que está realizando Carabineros. Mientras Carabineros realiza esta acción, una persona de forma completamente cobarde, por la espalda, agredió a nuestro personal. Esto genera que se activen todos los protocolos, nuestra acción también de apoyo que tiene el personal y se logra la detención de cuatro personas. Tres de ellas están detenidas por la agresión cobarde y certera que se realiza al personal de Carabineros por la espalda. Y también se logró detener a una persona que se visualiza sacando un bolso, en cuyo interior una vez que fue detenido se encontraba una cantidad determinada de droga, la cual se está procediendo a ser analizada por parte del personal de OS7. Quiero hacer presente que esto nos da más fuerza para seguir cubriendo los servicios policiales, sobre todo el borde costero. Este trabajo de estar recuperando pasos públicos lo estamos realizando hace un tiempo a la fecha y ha permitido traer tranquilidad a la gente. Finalmente las personas de nacionalidad venezolana fueron detenidas según informaron las mismas autoridades. Gracias por ver el video.